En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Bomberos de Michoacán viajaron a Los Ángeles, California, donde recibieron entrenamientos sobre técnicas innovadoras de manera gratuita. Los bomberos de aquí de México nos llamaron buscando ayuda, pidiendo ayuda para capacitación y entrenamiento. Y nosotros, con nuestros esfuerzos, con nuestros fondos que recaudamos de bailes y eventos así, organizamos esto para ofrecerles esta capacitación y entrenamiento de cinco días aquí gratis, con hotel, comida y todo, con la ayuda de donaciones y gente que quería patrocinar nuestro evento. Una de las técnicas que aprendieron fue el uso de las quijadas de la vida que salva vida en momentos de crisis. Tenemos aquí bomberos de Morelia, Michoacán, de Jiquilpa, Michoacán, de Querétaro, de Tecate, de Tijuana, de cuatro diferentes estados, siete departamentos de todas partes de México. La Asociación de Bomberos del Condado de Los Ángeles promovió, organizó e impartió el curso de capacitación. Son cinco días, le estamos enseñando técnicas con incendios forestales, primeros asilios, substancias peligrosas, las quijadas de vida que usamos hoy y otras métodas técnicas que puedan usar ellos para trabajar mejor, para ofrecer, para dar mejor servicio a la comunidad mexicana y para trabajar sin peligro de lesionarse. Los bomberos de Michoacán se manifestaron agradecidos con sus contrapartes de Los Ángeles, California. Es algo muy gratificante tener la oportunidad de poder asistir a este tipo de entrenamientos. En este caso, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles fue quien nos brindó la oportunidad en coordinación con la Asociación de Bomberos del Condado de Los Ángeles para poder estar aquí y poder sacar el mayor provecho de este entrenamiento en el que estamos realizando en sus instalaciones. Del Área Médica de Bomberos de Michoacán se llevan aprendizajes sobre nuevas técnicas para atender situaciones de emergencia. Los talleres que hemos tenido en esta semana tienen que ver con la estabilización y atención no solamente del paciente, sino de vehículos y otro tipo de cosas. Tenemos más talleres, tenemos más prácticas en otras áreas que ya van a incluir fuego y esperamos sacar el mayor provecho. Bomberos de Morelia compartieron el aprendizaje que llevarán a sus instituciones. Una semana de entrenamiento con los bomberos del Condado de Los Ángeles, entrenamiento de diferentes tipos. El día de hoy tenemos todo lo que es rescate vehicular. Hemos tenido incendios forestales, emergencias médicas, vamos a tener quema de casas y algo de materiales peligrosos. Los elementos de bomberos de Michoacán se manifestaron satisfechos con esta gira a Los Ángeles, donde fueron atendidos de manera solícita. Ahorita estamos viendo lo que viene siendo extracción vehicular, son técnicas ya más modernas que desgraciadamente en México tarda un poquito en llegar, aquí ya está un poco más actual y las técnicas contra incendios. Michoacán fue uno de los siete estados participantes en este curso de capacitación, impartido por la Asociación de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV.